Señores de La Lata, bienvenidos. Esto se llama Close Up y tenemos algunas personalidades que ustedes seguramente conocen del cine. Y hoy tenemos a un vato, un norteño, que se ha rifado como los grandes a nivel internacional y a nivel nacional, y ha sorprendido por su talento, por su carisma, y él se llama Héctor Jiménez. Seguramente reconocerán este rostro. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, ¿y tú cómo estás? Chingón, muy contento de que estés aquí, más bien. No, pues muy contento, gracias por invitarme. La verdad es que nos ha sorprendido tu talento ya desde hace años, ¿no? Un cuate que de repente lo veíamos raro porque no sabíamos si era de México, si era un brother chicano, pocho. Chicano, fronterizo. Exactamente, no sabíamos qué onda y últimamente te hemos visto más presente porque la novela que hiciste en el Canal 28 y demás y estamos muy contentos de que exista un talento mexicano que nos esté representando en todo el planeta. Soy mexicano, soy de Guadalajara, crecí en la frontera, crecí en Tijuana, entonces por eso a lo mejor la cercanía ya con el gabacho, pero ya soy chilango, desde hace como 12 años me vine a vivir aquí a México y sí, este año se lo hemos dedicado más aquí a estar en México y en reforzar un poquito la carrera por acá, precisamente por lo que tú dices, mucha gente cree que yo era chicano o que yo no vivía aquí o que es donde se me encontraba y bueno, le dimos el tiempo a México todo este año en el albergue y hacer un par de películas más acá y además porque tengo una productora que se llama Producciones de Ciegas de la cual van a escuchar muy pronto, que tenemos cinco producciones que ahí van a salir poco a poquito. Cinco películas ya. Entonces era lo importante que supieran que somos mexicanos. Pues qué chingón, sí. ¿Y en qué momento comenzó el sueño? O sea, ¿cuándo empezaste a actuar? Allá en Tijuana, justo en la frontera, fíjate, yo me topé con un loquito que se llama Eduard Coguar García, que es un dramaturgo y director tijuanense, formador de actores, que allá está, a él no le interesa venirse a México si no le interesa ser un formador de actores en Tijuana. Y hicimos tres una trilogía de obras de teatro. De hecho, yo mantengo una en repertorio que quiero llevar a la pantalla luego más adelante, que se llama Historia de China, que es un monólogo que habla con una gallina viva en el escenario. ¡Cállate! Si no, te voy a cambiar por un perrito, ¿eh? Y luego tenemos Ya Nocturna, Pedro y Lola. Fueron tres montajes que en el 98 fueron un parteaguas dentro del teatro mexicano. Los especialistas dentro del teatro dijeron que Tijuana no estaba al final, sino al principio del teatro mexicano. Entonces yo decidí quedarme en México a probar suerte porque siempre me gustó el cine desde una experiencia que tuve con María Novano en el jardín del 93, que yo era el que trabajaba en todos los departamentos de asistente de todos, ¿no? Y dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Entonces, como desde que terminé la preparatoria, a los 17, me empecé a clavar en el teatro. Tengo, voy a cumplir 39 en diciembre. Un chamaco. Soy un chiquillo lleno de canas. ¡Qué chingón! Y hace poco lo vieron en el junket de Suave Patria, porque hizo a Pánfilo Pedrazo, un policía muy cagado, con una mancuerna con Héctor Suárez. ¡Épica! Yo creo que sí estuvo muy divertido hacer pareja con Héctor Suárez y andar detrás de Omar y de Adrián Chaparro y de tratar de capturarlos y de encontrarnos con otros personajes como el de Mario Zaragoza, que interpreta acá un súper narcotraficante. Me divertí mucho. Fue una de las cosas que me hizo hacer esa película, honestamente. Cuando me llegó el guión, no fue lo que me atrajo de entrada, ¿no? El guión, sino que la propuesta era como que me pedían que por favor volteara a ver ese trabajo y que él entrara. Entonces, mi primera pregunta fue ¿Quién es mi comandante? Me dijeron, bueno, usted es el maestro Héctor Suárez. Entonces, pues yo ya no pregunté mucho, ¿no? Le dije, pues por la experiencia de trabajar con un ídolo de tu infancia, dije, lo quiero hacer, ¿no? Entonces, valió la pena. Creo que nos llevamos muy bien, hicimos buena pareja cómica y creo que a la gente le gustó. ¿Vieron salir a dos hombres en los últimos cinco minutos? Pues no sé, oficial. ¡Párese! ¿Cómo van a salir exactamente a la televisión? En Hortense Otro, su sombra. ¡Hortense! 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 ¡Qué padre! Así se arman las grandes historias, ¿no? Porque, como dices, los vimos en la televisión y haciendo personajes súper cagados y algunos de nosotros dijimos ¡Puta! Yo quiero algún día trascender y tener el impacto que tiene y actuar como este güey. Estuar con ellos, ¿no? Trascender con ellos. También Anabel Ferreira para mí era así como verla en la pantalla o a María Rojo y de repente que te ofrezcan una novela o teleserio, como lo quieran llamar, con María Rojo, con Anabel Ferreira y con Héctor Suárez, pues la verdad es irresistible decir no. Digo, había otros proyectos en los que sí, con la mano en la cintura, dices no, pero a este no le podrías decir no porque ese elenco no lo vuelves a ver juntos. Dispuesto a admitir que tu manera de pensar, pues si bien es diferente, amor, no es tan mala. Y uno de los lugares donde nos impactaste y donde te diste a conocer como a grandes niveles por el tipo de personaje y por el impacto que tiene el nombre de Jack Black fue Nacho Libre. Nacho Libre. ¿Cómo llegaste al cine gringo? Nacho Libre fue la primera película gringa. Nacho Libre fue mi primera película gringa y bueno, pues se llega como si llegan todas las cosas, Soñándolas primero. Primero se sueña y después se trabaja para llegar a ello, ¿no? Entonces yo desde que era un actor de teatro en Tijuana y viviendo en la cercanía con Estados Unidos, pues todo el mundo me decía, pues ¿para qué te vienes a México si tienes Hollywood a dos horas, no? Le digo, bueno, pues irónicamente le dije mi trabajo de actor de teatro es más conocido en México que en Estados Unidos. Si voy a Estados Unidos pues no soy nadie, nadie me va a tocar la puerta, ¿no? Entonces decido venirme a México pero aparte yo bromeaba con todos mis cuates de Tijuana y de la frontera y les decía, no, es que a mí va a venir un gabacho, va a venir un extranjero y va a ser el que me va a venir y me va a dar mi primera oportunidad porque en México no se dan cuenta. Bueno, todavía se manejaba una época en los noventas. Hubo un cambio en el cine. Un localista. No, no deja tú un localista. Ochentas y noventas todavía eran caras bonitas, güeritos, y nuestros protagonistas eran muy alejados de la realidad de los mexicanos, ¿no? Inclusive en el cine. No, no, digo, la tele lo sigue siendo. Pero de repente, yo por eso les decía, o sea, va a ser un extranjero el que va a venir y me va a decir, tú eres mi protagonista y me va a dar la oportunidad y no sé qué. y tal cual lo soñaba y yo sé porque me lo han confesado varios de mis amigos que yo me volteaba y me decían, este güey está bien, cuidado, o sea, está alucinando, ¿no? Y fue when we get two hundred pesos. Me mandan el guión y luego de repente me dicen una llamada telefónica, estás preseleccionado para ser esqueleto, pero yo firmé contrato para hacer el papel de la gorda y lo hace una flaca. Entonces, después me dijo Jack Black y el director que estuve muy cerquita de hacer los dos personajes, esqueleto y que yo me enamorara de esqueleto. Y en un descuido hasta Nacho Libre. Sí, a ver, ya el estudio, no, pues ya poner una inversión tan grande de 35 millones de dólares en espaldas de un desconocido, ¿no? Digo, porque Ana de la Reguera tiene su nombre, Jack Black tiene su nombre, pero yo no tenía nombre, pues ellos apostaron por mí, ¿no? Pero ya darme dos personajes ya era riesgo para ellos, ¿no? Pero sí, después iba a ser Rosy de Palma, no se llevó un precio y después finalmente fue Carlita Jiménez que lo hizo de una manera increíble, pero sí estuvimos a punto de que yo fuera los dos personajes. Oye, y después de ahí la gente en Hollywood dijo, este brother nos puede dar, no hay, no hay un cuate que aparte de actuar chingón, tenga el físico que tienes y tengas como esa posibilidad de hacer muchos personajes. Sí, pues obviamente luego, luego brincaron todas las televisores allá, este, me quería agarrar una exclusividad de ABC y a la cual yo no acepté mucho porque digo, la verdad, pues a mí yo prefiero chivo brincado, chivo pagado, ¿no? O sea, eso de que te den dinero y luego no sé qué te lo van a correr. cuando llega lo del albergue, pues la verdad fue la propuesta más irreverente y más atrevida que me llegó, entonces por eso la acepté y aparte con un elenco irresistible y aparte con una buena fuerte económica mucho mejor que las televisoras grandes, ¿no? Entonces dije, bueno, pues estos si quieren trabajar conmigo, ¿no? Exacto. Entonces. Y con un personaje muy chido porque no es como el clásico cuate exótico que han hecho durante años. No. No, no es, es que es tropicalizado, no caricaturizado. No caricaturizado, exactamente. ¿No? Es, oye, te lo están ofreciendo de protagónico masculino, hijo con sentido, cantante de vernáculo, un peinado de Catalina que se siente galán, le digo, pues es el sueño de cualquier actor de mi tipo que no me lo van a dar ni en las otras televisoras, ¿no? Entonces le digo, no, pues hago mal si no lo acepto, ¿no? Entonces, digo, lo acepté y la verdad me trajo muchas satisfacciones Vulgar Antonio y a la banda le ha gustado muchísimo y pues yo con eso me quedo. No, Crescencia, mira, no, no, la historia de este amor no existe, todo fue un malentendido. Oye, y hay otra película que también trascendió mucho tu personaje porque ya es toda una industria en el cine gringo hacer parodias de películas y te agarran para una de esas franquicias, es una franquicia que deja millones de dólares tanto en Estados Unidos como en el mundo y haces una parodia del Fauno de Narnia. Mira, me buscaron seis veces para esa película para el protagónico, me querían ofrecer la parte de Calpen, del negrito, del hindú, el negrito, yo bien resiste. Aquí no estamos en México, aquí no nos ofendemos. La gente de color, como dicen. No, el hindú, me ofrecieron que fuera ese personaje y yo leí el guión y te lo juro que no le encontraba el humor a ese personaje pero desde que leí yo el Fauno, el Chivito, dije, este está recagado. O sea, me gustó el Chivito, la verdad lo vi, y dije, hacer la parodia del Fauno de Crónicas de Narnia es lo más chistoso. Eduardo de Crónicas de Narnia, el personaje, pues sí, sí estaba padre y por algo yo estaba rodando una película con Freddy Krueger, él como director que se llama Killer Pat y haciendo la promoción de Nacho Libre en ese momento entonces por una cosa o por otra se canceló seis veces mi casting con los productores del estudio para hacer esa audición. Yo pensé que ya me habían mandado por un tubo, ¿no? Cerraron el casting y entonces ven el estreno de la primera de Nacho Libre entonces me hablan y me dicen te queremos ver ahora en el papel del Fauno. Ya cerramos casting pero no vamos a decidir hasta verte. Entonces yo pues les dije no, pues ese sí me interesa entonces fui y todo y llegué y hice mi casting así como yo hice el chivito físicamente me llevé un pantalón azul digo café me quité la camisa y mi iPad y todo y la hice se los hice de chivito y no y ese mismo día de la tarde me dijeron que era yo. Y algo también muy padre que admiro muchísimo de algunas personas como es tu caso que no solamente se quedan en el rollo de ah soy un personaje un actor que puede hacer personajes muy chistosos ahora ya soy protagónico puedo trabajar en la industria hollywoodense o aquí no también estás haciendo tus propios trabajo haciendo el rollo de producir de dirigir o sea todo todo involucrado platícanos de tu productora Producciones a ciegas tiene dos años apenas este vamos el primer trabajo ya se vio por aquí en una muestra y en Guadalajara también se llama Cellmates ¿Qué es lo que pasa? Mi nombre es Emilia Ortiz es una comedia de humor muy muy negro de Ku Klux Klan contra mexicanos en los años 70 entonces este totalmente hablada de inglés totalmente hablada en inglés la película llegará aquí a salas en febrero del año que entra esta es la primera película de producciones a ciegas la segunda que podemos ver va a ser Luna Escondida de Pepe Bujorquez que nosotros ahí somos coproductores pero la cabeza del proyecto es Pepe es que volvió el chismoso de la película chismoso en buena onda porque digo tengo que ir a decirle a mi cuate que le ando bajando el mandado entonces este soy el que le pasa ahí al otro y también con el maestro Ignacio Ortiz colaboramos con él con Mar Muerto en la película de Joaquín Cosío es una película que todavía no podemos liberar que tiene ahí un poquito para que salga en cines ya pero que ya ha estado muy festivaleada la película con muy buena respuesta y la otra película es una con David Duchovny que se llama Goats donde Olga asegura mi asocia tiene un cameo y la que acabamos de terminar que estamos muy contentos que ahorita venimos ya de ver donde la vamos a distribuir o si la vamos a exhibir Morelia Guadalajara ahorita que nos están ofreciendo por ahí por aquí por allá por todos lados se llama Marcelo es una comedia con Aarón Díaz Laura Zapata que tiene también dos estrellas de televisión pero que estamos los estamos cobijando con Joaquín Cosío Mario Zaragoza Flor Eduardo Gurrola Olga Segura con un servidor y este ¿qué más? y Carlos Carlitos Cobos Campas Descanse ¡Órale! ¡Qué chido! ¿Es el último trabajo de Carlos Cobos? El último trabajo cinematográfico creo que sí de hecho es en la memoria de Carlos oye otra película que ya viene que está a la vuelta de la esquina y que nos llama mucho la atención es una cinta de animación hombre el Santos contra la Tetona Mendoza hágame usted el favor Tetona volviste a mí ¡Sáltese el imbécil! Esa es una maravilla de guión la verdad desde que me lo mandaron yo dije ¿a quién se le ocurrió esta irreverencia? porque no lo es que está inspirado en los moneros de Gis y Trino pero el guión no es de ellos entonces la verdad es una irreverencia total yo creo que los que conocen la serie de Santos contra la Tetona Mendoza que ya conocen los personajes pero para el público que es más joven y adolescente yo creo que les va a encantar la dirige Alejandro Lozano el director de Matando Cabos Alejandro Lozano el Patas y tiene un chingo de actores en las voces actores del cine los más chingones del cine mexicano están haciendo las voces entre ellos mi buen anécdota ahora sí que ahí está todo el mundo o sea los cuatro principales que llevan todo el peso pues ese es Jiménez Cacho Chema Jaspi Jiménez Cacho es el Santos Chema Jaspi que es el Peyote oficino a la Tetona Mendoza la interpreta a Regina Orozco y yo soy el Cabo Valdivia pero estamos acompañados de Joaquín Cocío de todos los Vichirs de Bruno de Damián de Odiseo no puede faltar obviamente de Mario Zaragoza perdón de Dolores Heredia de Irene Azuela de Rocio Bermejo de de quién más o sea hasta Guillermo del Toro Guillermo del Toro Chit Marín no 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 es un súper elenco es un súper elenco un súper elenco la verdad y se ve muy cagada y pasadísima de lanza y cómo es el rollo de trabajar en doblaje pues fue padre porque nosotros hicimos las voces sin doblar o sea a previas a la animación ellos trabajamos al revés o sea por lo general es la primera vez que yo lo hago pero creo que hacen la animación y tú pones la voz eso de alguna manera creo que te limita tanto a nosotros como a ellos pero trabajaron de manera inversa que nosotros grabemos todo el audio de la escena y que ellos animen la escena en base al audio pues creo que creo que creo que se puede enriquecer muchísimo y ya lo que yo tuve que ir a grabar el otro día de voces nada más fueron onomatopeyas no de de respiraciones de ruiditos de que corres pero en realidad ningún diálogo como tal ah nada primero que me deshaga de ellos y luego que los traiga de vuelta pues decidanse carajón oye ya para irnos despidiendo Héctor ¿recuerdas alguna escena así chingona yo quiero que tú seas hoy o por unos segundos mi profe de actuación una escena de las tuyas que las recuerdas y que me ayudes a hacerla a montarla a ver de comedia ¿verdad? sí 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 a ver vamos a recrear vamos a recrear la de Samu y Urigo Powers de Nacho Libre no te acuerdas cuando 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 estamos en una lucha después de que de que él va y come el huevo para que le dé los poderes del águila y que tenemos que ir a la pelea y que vemos que están estos luchadores entonces yo le digo a a a al personaje le digo usa tus poderes de águila y luego él me dice ¿qué crees que estoy haciendo? ¿no? y entonces él empieza a hacer como águila eso está en el trailer es cuando empieza a sacudir su capa como águila el guión ¿sabes lo que decía? decía el personaje de Nacho empieza a hacer sus movimientos como de águila y esqueleto hace un sunshine eso es lo que decía el guión entonces yo en la cotación por eso es que yo me paro atrás de él y yo le hago así como es que yo soy el sunshine el sol el sol claro el amanecer es la escena más estúpida pero es de mis favoritas porque porque estamos los dos parados y entonces me dice ¿qué hacemos? yo le digo usa tus poderes de águila y entonces me dice ¿qué crees que estoy tratando de hacer? y se pone a hacer así y yo no más me paro en la parte de atrás tengo que usar mis poderes de águila y yo te hago y yo te hago esta es la representación de la escena de Nacho Libre ¿qué puedo hacer? usa tus poderes de águila te vamos para el Oscar chingo ya 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 después cuando necesitan otro actor tú me puedes mira ponle en YouTube ve a Alex no no este güey está bien cabrón pues qué chingón Héctor les vamos a esperar con mucha ansia todas las películas que vienen claro y ahí están todas las de catálogo catálogo que ya tiene el buen Héctor ahí viene un buen de películas miren nada más viene aparte de Luna Escondida en este año viene Luna Escondida luego después viene Santos contra la Tetona Mendoza luego después por ahí viene Fashion Models después viene Brave for Gringos viene Besos de Azúcar que hice con Carlos Cuarón viene la que voy a hacer ahorita la guía de turistas son como ocho no es para que estén al pendiente porque todas están bien bien padres te falta un chingo de chamba casi ni traba pues qué bueno es un orgullo que estés aquí en La Lata ya eres parte de esta historia estamos por cumplir un año ya cumplimos un año hombre felicidades invítenos al pastel no hombre las que nos faltan todos los junkets y todo lo que vamos a compartir Héctor es un gusto tenerte aquí y saber que eres ya cuate de La Lata no hombre muchísimas gracias algo que quieres agregar para toda la banda no se pierdan Santos contra la Tetona Mendoza perfecto ya está no se la pierdan nos vamos señores él es Héctor Jiménez yo soy Alex Montiel siganme en el twitter pasenla chido sigan la carrera este muchacho porque es una pistolita el cabrón síganos en el twitter cuál es tu twitter Héctor-bajo Jiménez-bajo oigan antes de irnos queremos darles más pases para una nueva premier que se llama 7 psicópatas y un perro tenemos 10 pases dobles para Cinépolis Universidad este 22 de noviembre a las 8 de la noche pero también tenemos 10 pases dobles para Cinépolis Satélite también este jueves 22 a las 8 de la noche si te quieres ganar estos pases dobles y ver la película antes que nadie métete al facebook oficial de la lata abajo en la descripción te dejo la liga le das click y encontrarás la trivia para ganarte uno de estos pases dobles para la premier de 7 psicópatas y un perro una película protagonizada por Colin Farrell Woody Harrelson y Christopher Walken entre otros cámara antes que nada quería mencionarles que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social hermanos hemos dado un gran paso a nuestra lucha que sea el villano no significa que sea malo Ralph el demoledor ahora que sea malo